¡Hola a todos! Mamá Barbie pasea por la playa con su bebé. ¡Le quiero, mami! ¡Oh! ¡Un remolino de mar! ¡Es peligroso! ¡Una concha! Bebé, aquí estarás a salvo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien salve a mamá Barbie! Después del torbellino marino, la sirena de hielo Raquel daba un paseo cuando de repente oyó el llanto de un bebé. ¡Oh! ¡Un bebé! ¡Oh no! La bebé está asustada y no confía en la sirena Raquel. ¡Vamos! La anguila eléctrica está fastidiando al pulpo. Y el pulpo piensa que la culpa es de Raquel. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi sueño? Con sus poderes, logró hacerlo dormir de nuevo. ¡Un tiburón! ¡No lastimes al bebé! ¡Rápido! ¡Usa tu magia de hielo! ¡Eso es! ¡Lo logró! ¡Bebé! ¿Estás bien? Aquí no está mamá Barbie. Y aquí tampoco. ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Hielo mágico! ¡Haz tu trabajo! ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias, Raquel! Afortunadamente, la bebé siempre estuvo a salvo. Mamá Barbie te extrañaba. ¡Gracias por tu amabilidad, Raquel! Toma este obsequio especial. ¿Qué te parecen los conjuntos? ¿No te gusta? Entonces prueba este. ¡Guau, Raquel! ¡El traje es hermoso! ¡Gracias! Mamá Barbie, yo también tengo un obsequio para ti. ¡Estos vestidos son en honor a tu valentía! ¡Todos los vestidos son hermosos! Pero mamá Barbie eligió este. ¡Y también tengo un regalo para la bebé! ¿En qué puerta se encontrará mamá Barbie? ¡No! ¡No! ¡Mamá está aquí! ¡Mami! ¡Grandioso! ¡La bebé es muy lista! La sirena de hielo Raquel le dará a la bebé una linda recompensa. ¡Gracias, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ah, ah, ah! ¡Guau! ¡El vestido de fuego es precioso! ¡Ahora agregaremos algunas cuentas brillantes! ¡Y mucho polvo dorado también! ¡Gracias, papá! ¡Hora de cambiarse! ¡Vaya! ¡Qué hermosa! ¡Y deseo que todas las sirenas sean felices por siempre! ¡Hola a todos! La sirena de hielo está ayudando con las tareas del hogar a la sirena de fuego. ¡Mamá sirena está dispuesta a hacer todo por el futuro de su hija! Y la pequeña quiere mucho a su mamá. ¡Oh! ¿Por qué la mamá e hija sirena de fuego la tratan así? ¡Mamá, no llores! ¡Vamos a casa, mami! Mamá necesita trabajar, pequeña. ¡Te ayudaré! La pequeña irá a recoger perlas para vender. Señora, por favor, venga a comprar una perla para ayudar a la pequeña. ¡Oh, no! ¡Oh! Pequeña, no estés triste. Por favor, ayúdame con las tareas del hogar. La sirena de hielo ha trabajado mucho. ¿Por qué la pequeña no estuvo en clases hoy? ¡Oh, no! ¡Y tampoco está en casa! ¿A dónde se fue? ¡Oh, no! ¿La pequeña ha sido secuestrada? Mamá sirena, la pequeña ha estado ayudando a la sirena Rapunzel. ¡Mami! ¿Por qué estás fuera de la escuela? ¡Mami, yo! ¡Oh, no! ¡Mi pequeña! La pequeña ha sido muy amable con nosotras. Lo siento, hija. Si no es mucha molestia, puedes venir a ayudarme. Muchas gracias, madre e hija. Gracias a usted, gentil sirena. Mamá sirena, no atiendas la llamada de sirena de fuego. Es hora de ir a casa, mamá e hija. ¿Cómo se enciende la estufa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un incendio! La tienda de vestidos está aquí. Quiero comprar el vestido más hermoso de cola de pescado. Elijamos dos hermosos vestidos de cola de pescado ondulados para nuestras sirenas de hielo. El azul es un color excepcional, ¿no creen? Bien, vamos a empezar. Ahora agregaremos cuentas brillantes a ambos vestidos. ¡Hora de cambiarse! ¡Guau! ¡La pequeña luce muy linda! Y Mamá Sirena también se ha puesto el vestido nuevo. ¡Sí que le luce muy bien a Mamá Sirena! ¡Es hora de volver a casa, madre e hija! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Pobres madre e hija Sirena de Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!